En primer lugar yo quiero saludar al nombre de Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia de Omasuyos, Poncho Sogos. El quien habla, mi nombre es Santos Zapasa Vila, Ejecutivo Provincial de Provincia Omasuyos y Comandante General de Poncho Sogos. En este momento nosotros nos encontramos a una cuadra del Plaza Murillo para desguardar la posición de los nuevos mandatarios, el binomio Luis Arce Catacora, asimismo vicepresidente David Choquehuanco Céspedes. En la provincia de Omasuyos en este momento estamos presentando una compañía de escolta presidencial de los Poncho Sogos. Por lo tanto tenemos otras compañías de asistencia que mañana vamos a hacer una alfombra de Poncho Sogos. Todo Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia va a hacer la gran fiesta porque esto se ha visto en nivel mundial de que el binomio proceso de cambio ha sacado la votación de 55% a nivel nacional, Estado Plurinacional de Bolivia, hermano de la PEC. Muchas gracias.